Los tres hombres de nacionalidad nicaragüense fueron rescatados por parte de las autoridades navales de Colombia en la costa del Pacífico, luego de que naufragaran. La fuerza del mar destruyó la embarcación que utilizaban para las labores de pesca. Desgraciadamente se nos rompió la embarcación en la que andábamos y estábamos ahí a la deriva. Pensábamos que sinceramente no íbamos a sobrevivir, pero gracias a Dios en el último momento apareció los guardacostas de aquí de Colombia y nos rescataron. Una experiencia muy, como le dijera, Dios los puso en el camino del guardacostas y los levantó. Tres días ya náufragando ahí, prácticamente creíamos que ya estábamos muertos. Ya en Puerto Seguro, los náufragos fueron valorados en su salud, pero con los protocolos por efectos de la pandemia permanecen aislados en cumplimiento de cuarentena. Por medio de la Secretaría de Salud activó una ruta de asistencia humanitaria, se prestaron los servicios médicos respectivos, se evidenció que estas personas presentaban quemaduras de primer grado por la exposición continua al sol. Una vez fueron atendidos por el personal médico de la Secretaría de Salud, fueron trasladados a uno de los hoteles de la ciudad, donde se espera que cumplan los 14 días de aislamiento. Hasta el momento se descarta en ellos síntomas visibles de COVID-19. Una vez los tres pescadores nicaragüenses cumplan con el protocolo de aislamiento, se comenzarán con las labores por parte de Migración Colombia para su repatriación.